Bienvenidos al segundo corte de noticias de Tribuna TV, aquí la información. En el marco del segundo informe, el gobernador Rafael Moreno Valle tendió una mano al gobierno de la República con Enrique Peña Nieto a la cabeza. Ofreció trabajo coordinado y reiteró, se mantendrá ajeno a la competencia electoral del 7 de julio, en el que serán renovadas 217 presidencias municipales y 41 diputaciones. Ofreció trabajar además al margen de ideologías partidistas. El progreso se observa también en el crecimiento económico, la llegada de nuevas empresas, el fortalecimiento de la infraestructura turística y en el avance de los indicadores económicos, educativos y de salud pública. Característica de este ritual gubernamental lo fue también la movilización social. Vea esta crónica. Mientras el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, rendía su segundo informe de actividades, en las inmediaciones del Centro Integral de Servicios, ubicado sobre la vía Atlizcayotl, algunos grupos y organizaciones preparaban sus manifestaciones. En la zona de las Ánimas se reunieron integrantes del Frente Democrático Magisterial Poblano y miembros de la central campesina cardenista. Los primeros reprobaron la reforma educativa impulsada por el gobierno de la República y exigieron al mandatario estatal la reinstalación inmediata de sus 39 compañeros, que hace más de seis meses fueron cesados por negarse a aplicar la prueba enlace. La reinstalación de nuestros compañeros que fueron cesados de manera ilegal el pasado mes de junio, ya a poco más de siete meses, hoy tenemos todavía 39 compañeros, 39 familias que dejó sin comer este gobernador bajo el argumento de una prueba que realmente no va encaminada a resolver el problema de la educación. Mientras que los segundos trabajadores de la tierra lamentaron la falta de apoyo para el campo poblano, exigieron fertilizantes y ayuda para tecnificar sus predios de una vez por todas. Con qué cara hoy, yo que fui a convencer a muchos campesinos de que las cosas iban a cambiar en el estado, con qué cara hoy yo les digo, ahora son los campesinos los que ahora a nosotros nos reclaman. Así como les pedimos y les explicamos que era necesario un cambio en este estado, hoy les vamos a decir que las cosas no han cambiado. En lugar hubo un retroceso, la Coneval ya sacó sus datos y dice que los índices de progresa se han radicalizado en el estado de pueblo. Las personas que en el sexenio pasado resultaron defraudadas por diversas cajas de ahorro, tampoco se quedaron de brazos cruzados y efectuaron una marcha de la Fuente de los Frailes, ubicada en la zona de La Paz, al Zócalo Poblano, para exigir al titular del Ejecutivo Estatal cumpla con sus compromisos de campaña, donde aseguró, les ayudaría para recuperar su dinero. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna. Para garantizar la seguridad y desplazamiento de asistentes e invitados especiales, las secretarías del Estado y del municipio en el ámbito de seguridad montaron sendos operativos. Agentes de vialidad llegaron hasta las calles aledañas al Congreso local para hacer cortes de circulación en el centro histórico y lo mismo sucedió en la vía a Tlizcayot. Las manifestaciones de grupos antagónicos al gobierno, los cierres de calles con motivos de seguridad, así como la crisis derivada por la puesta en funcionamiento del sistema de transporte ruta, generó enojo e indignación en redes sociales. Por ejemplo, Omar Cabrera escribió en su cuenta de Twitter, arroba Omar GC oficial, a que le temen los políticos para tener semejante seguridad y mientras las colonias que se las arreglen como puedan. Pablo Tristán escribió, no tienen madre en cerrar la vía a Tlizcayot, se creen dueños de la ciudad. Finalmente, Filiberto López, en su cuenta, arroba Filiberto LR, escribió, hacer un operativo como si el G8 sesionara en Puebla y que ni el presidente de Monex se pare por acá, no tiene precio. Pero más allá de ello, la capacidad de convocatoria del mandatario poblano estuvo fuera de toda duda. En un predio aledaño al Hospital Puebla se pudieron observar una veintena de helicópteros de los gobernadores que asistieron al Centro Integral de Servicios. Entre ellas se pudo ver a Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno del Distrito Federal, al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y, desde luego, a Elbaster Gordillo Morales, la lideresa vitalicia del CENTE. En otras cosas, esta mañana trascendió la renuncia del secretario de Seguridad Pública en el Estado, Ardelio Vargas Fosado. Después de esta ceremonia del informe gubernamental, se supo, se incorporará como comisionado al Instituto Nacional de Migración y comienza así el reacomodo en el equipo del gobernador del Estado. Si usted quiere tener mayor información, puede seguirnos a través de las siguientes cuentas de Twitter, arrobafermaldonado número 15, arroba pdepuebla y arroba tribunamedios. Le recuerdo que en punto de las 5.30 de la mañana, don Enrique Montero Ponce le mantendrá informado a través de su emisión noticiosa informativa Radio Tribuna. Gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!